Nodal y Peso Pluma son personas non-gratas en Argentina Últimamente en las redes sociales, los nombres de Cristiano Nodal y Peso Pluma han estado en el remolino de la controversia y no precisamente por su música. Los artistas mexicanos han sido declarados personas non-gratas por mujeres argentinas debido a sus recientes rupturas amorosas y las decisiones sentimentales que han causado revuelo tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación. Las vidas amorosas de Cristiano Nodal y Peso Pluma han capturado la atención internacional, particularmente en Argentina, donde sus exnovias son muy reconocidas en el género urbano del país. Ambos cantantes mexicanos rompieron con sus parejas argentinas, lo que desencadenó una serie de comentarios y declaraciones que han escalado rápidamente en la farándula. El cantante Cristiano Nodal confirmó en los últimos días su noviazgo con la princesa del regional mexicano, Ángela Aguilar, a solo unas semanas de haber terminado su relación con la trapera argentina, Kazoo. Por otro lado, Peso Pluma fue visto de la mano de otra mujer en un casino de Las Vegas, mientras aún se encontraba en una relación con Nicki Nicole. La supuesta infidelidad de Cristiano Nodal durante su relación con Kazoo fue la primera controversia que inundó todas las redes sociales. En la plataforma de TikTok, varios internautas argentinos expresaron su descontento y enojo hacia los cantantes mexicanos. Una usuaria en particular provocó una gran polémica al declarar que los mexicanos son los peores, señalando específicamente a Nodal y Peso Pluma por traicionar a sus parejas argentinas. Esta usuaria no se quedó solamente con esta declaración. Además, etiquetó a los artistas como personas non-gratas en Argentina, generando un alboroto considerable en las redes sociales. Las personas non-gratas en Argentina, Peso Pluma y ahora Cristiano Nodal se metieron con nuestras mejores reinas del urbano que son Kazoo y Nicki Nicole. Esto comentó la TikToker. Algunos seguidores y fanáticos de los cantantes mexicanos salieron en su defensa, asegurando que las decisiones sentimentales de los artistas no deberían afectar su carrera musical. Pero eso no es todo. La TikToker argentina que inició la polémica también criticó duramente a Ángela Aguilar calificándola de malévola por su actitud durante el embarazo de Kazoo. La acusación de que Ángela fingió una amistad con Kazoo para luego convertirse en pareja de Cristiano Nodal ha generado un considerable enojo entre los argentinos. Definitivamente estos hechos han tenido un impacto considerable en la imagen pública de Cristiano Nodal y Peso Pluma en Argentina, como en las redes sociales también son protagonistas de la difusión y drama de las decisiones sentimentales de los artistas mexicanos. De acuerdo a los comentarios en redes sociales, los seguidores argentinos de los artistas involucrados consideran que las acciones de los cantantes mexicanos han sido una falta de respeto hacia sus exparejas y a sus seguidores en Argentina.